Hola, soy Francisco Dacia, de Tercero Medio de Construcción, y quiero desearle un feliz cumpleaños número 12 a Educación 2020, y muchas gracias por todo. Hola, soy Sebastián Arias, y le deseo un feliz cumpleaños número 12 a la Fundación Educación 2020. Muchas gracias por todo. Hola, soy Tomás Fernando Pinoza de Arruel, y hoy quiero desearles un muy feliz cumpleaños a la Fundación Educación 2020, que cumplan 12 años de vida, y que sigan cumpliendo muchos más. Hola, soy Nicolás Tapia, estudiante del Liceo América, y quiero desearles un feliz cumpleaños número 12 a Educación 2020, y muchas gracias por todo. Hola, soy Benjamín Teno, y me gustaría mandarle un cordial saludo a Educación 2020 en su cumpleaños número 12. Muchas gracias por todo, y gracias por el apoyo. Hola, soy Francisco Lillo, y quiero desearle un feliz cumpleaños a la Fundación Educación 2020, y muchas gracias. Soy Benjamín Antonio, y quiero darle un feliz cumpleaños a la Fundación Educación 2020, y muchas gracias. Hola, soy Antonia Eizaguirre, y quería desearles un feliz cumpleaños número 12 a la Fundación Educación 2020, de parte mía, y en especial del Liceo. América de los Andes, muchas gracias. Gracias.